¡Hey! ¿Qué onda, compadre? Bienvenidos al vlog del día de hoy. El vlog del día de hoy más bien va a ser un vlog como cortito, un vlog donde vamos a ir prácticamente por un cafecito, pero es un vlog como para actualizarlos y decirles todo lo que ha pasado últimamente. Ahorita venimos, típico, como ya saben, a los que siguen los vlogs de hace tiempo, nos gusta ir a comer, se nota, ¿no? Los cachetitos. Nos gusta ir a comer, a probar lugares nuevos, y el día de hoy vamos a probar un lugar nuevo. ¿Cómo se llama? A ver, aguanté, ahorita les digo porque lo tengo en Google Maps. Y al lugar que vamos a ir el día de hoy se llama Bee House. Es un café que está aquí en playas, venimos a playas, y pues sí, Claudia está allá sacando dinero del Banorte. Por cierto, Banorte malísimo, o sea, bueno, eso ya lo dejamos por otro tema, pero Banorte, que bueno, que no tengo banco en México, pero si tuviera banco en México no fuera con Banerto, no manches. Pero bueno, pues en fin, vamos a un lugar que, como dije, se llama Bee House. Está aquí como a unas dos, tres cuadras de aquí, algo así. Y bueno, pues eso fue todo por ahorita. Ahorita que lleguemos, enseñamos qué onda y todo esa onda. Como ya saben, hacemos como tipo food vlogs, vlogs diarios o vlogs de cosas que hacemos en nuestra vida diaria, se puede decir, en la vida aquí de la frontera, que es Tijuana. Y pues bueno, pues ahí viene Claudia, está saliendo finalmente. No sé cómo se va a ver en esta cámara. Estamos calando, o estoy calando una cámara nueva, que fue un regalo de Claudia hacia mí. Dije que extrañaba el cubo, pero no quería agarrar con el cubo, porque la calidad del audio no está muy buena. Pero, pues este, pues creo que sí, está un poquito mejor. Y pues bueno, pues ahí viene Claudia. Viene con su iPhone 7 Plus. Increíble, increíble. Increíble, increíble. Viene, 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 viene. A ver, no hay ganas. ¿Este es el mensaje? ¿Qué? ¿No sirve el cajero? Ábrelo. Es que no tengo... Es serio. A ver, espérame un poquito. No mames. Neta. Acabo... No puede ser. Acabo de hablar... Señor, no hay dinero. Acabo de decir ahorita que si estuviera un banco aquí en Tijuana o en México, no fuera Compa Norte. Hay cuatro cajeros, tres están fuera de servicios, y el que sirve no tiene dinero. No puedo creer. Supuestamente ella pichaba la comida... ¿Puedo pagar con la tarjeta? ¿Puedo pagar con la tarjeta? Pues paga con la tarjeta. Pues vámonos, pues. Vamos al B-House, como dije, y si tienen Manorte, caminense a otro. O más bien... Si tienen Manorte, caminense a otro. Por favor. Haganse un favor a ustedes mismos. A ver, ahí va a enseñar todo esto. ¿Y qué al chile de dinero? No, ya está aguitado. Ya le está poniendo canto. Vámonos pues. Llegamos, aquí está el lugar. Parece una casa común y corriente, no manches, pero bueno. Se ve cool el lugar en la de Tartacorada. Está mar que dice aquí, Something Special. El logo B-H. Y claro, quiero una foto aquí, sí. Ya, pues ponte. Ah, perdón. ¿Con tu teléfono nuevo? Sí. Ah, ok. Ya no voy a esperar a que me descanse. Hay que ver, pues. ¿Así o así? Yo creo que así mejor. Va. Una. Dos. ¿Otra? Déjame ver cómo salió de esto. Así de frente. De frente ahora. Va. Nada así. ¿Cómo que no ve? ¿Ok? Estoy en una ancha. ¿Otra sí? Otra foto. ¿Ok? Esto es lo que tengo que hacer diario cuando se le usa a una parte. ¿Otra? Está como que tiene un poquito de frío. Bueno, pues vamos. Vamos. y bueno pues ya salimos del b house no se como se va a escuchar el audio ya que esta montado en el tablero del carro y la cámara pues esta se pedo, pero no se porque digo y todo se pedo para todo ese pedo y todo ese pedo y toda esa onda pero bueno pues muy buen lugar, la verdad el café sabe a café que es algo muy raro en muchos lugares que venden café estaban a puros saborizantes o a leche nomas y este comparado la verdad que yo siempre lo comparo a mi café favorito de aquí en Tijuana que es el crew, comparado al crew, esta cerca pero no es un crew pero esta muy cerca y la neta esta muy bueno y el lugar esta muy a gusto, la neta hasta una mascota tienen ahí un perro muy bonito la neta, un negro asi vengándote como tipo labrador creo que era, no se pero me parece un lobo, me parece un lobo la neta y pero si, en total probamos las galletas, se aclaró a mi 2, 3 pero muy muy... el café también estaba bueno, el ambiente, estaba caliente, un late caliente un late en las rocas y también estaba muy muy bueno, un late en las rocas para este clima de calorcito así rico y tiene como varios lugares donde te puedes sentar, es que es una casa literal como dije antes de entrar, parece una casa pero, en todos lugares de la casa te puedes sentar, hasta en el segundo piso te puedes subir, ahi estabas madre osea las escaleras te puedes subir, tiene una salita donde están sentados y yo creo que como dijo Claudia que la profesión es que vamos a ver si esta disponible para sentarnos ahí, se sentía muy, bueno se veía muy a gusto ese lugar y en la casa, a cozy place, y pues si, muy muy curada, pero bueno... ¿está barato? ay está barato los precios muy accesibles, bueno, bonito y barato porque nomas tiene una medida, no, de café si porque no preguntaron si grande o chico, nomas una medida que eso me agrada también, porque quiere decir que tienen el mediano a lo mejor ajá, estaba bastante, tenía bastante mi café si, y el mío también, mi básico estaba bastante grande pero si, muy muy bueno y yo creo que llegando a la casa les explicamos la situación de todo esto, por qué no ha habido videos mis planes de por qué no he subido videos y qué es lo que yo no tenía planeado por eso les digo más que nada y, pues bueno, pues eso fue todo por ahorita, ahorita que nos llegamos a la casa nos vemos y sí, claro, parece Chewbacca, pero negro jajaja ah, pero no tengo frío eso sí, no tengo frío, yo también con mis orejitas no tengo frío pero bueno, pues, ahorita ya nos vemos, bye y bueno, pues ya llegamos a la casa y, bueno, pues aquí está una explicación por la que bueno, la que yo digo por la que he estado ausente pero a lo mejor no es una excusa para estar ausente ¿no? pero bueno, pues total ah, una actualización que hemos hecho pues, ya nos casamos jajaja 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 la razón es porque bueno, lo que ha pasado, ya nos casamos ya pasaron dos meses casi tres casi tres meses una semana para tres meses una semana para tres meses y todavía no nos entregan el material de video, ni de fotos, ni nada de la boda y yo lo que quería hacer es primero subir el video de la boda y luego ya para subir o después subir de cuando nos fuimos de luna de miel y todo para que fuera todo de acuerdo al tiempo de que pasaron las cosas no querías subir y empezar a subir vlogs y luego poner pum, aquí está el video de la boda pues, no sé como que no tiene sentido lo que puedes hacer es hacer hacer, 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 hacer hacer, hacer hacer el video de la ¿qué te pasó al lado? de la civil ajajaja pero es que está muy fuerte el audio no he escuchado muy bien pues, una cancioncita ahí lo ponen nomás pues sí o puedes meter los clips aquí no sé que de fondo o también pueden poner los clips aquí no sé, como quieran como ustedes vean no creo, yo creo que lo escribo mejor no separado pero sí, pero esa es prácticamente la razón por la cual no es subir videos en el de vlogs prácticamente porque si empezamos a grabar cuando empezamos a comprar decoraciones navideñas ajá, tengo varios videos de, de, de de días que grabamos o eventos o así pues que cuando decoramos el depa y cómo quedó el depa la, 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 la versión final se puede decir porque enseñamos cuando estábamos moviéndonos total tenemos material lo que no tenemos es que queríamos seguir un ¿cómo es el timeline? una línea del tiempo una línea del tiempo se traduce igual como se dice en inglés y pero no pude por por eso pues porque llevaban casi tres meses no nos entregó el material el fotógrafo nos trae que mañana a tal hora vamos y no se presenta o ay siempre no puedo y así pues nos trae correteándolo prácticamente y no nos entrega nada y pues ya como que ya me desesperé y creo que voy a empezar a subir primero después de este clip yo creo que voy a empezar a subir o de este video voy a subir eh luna de miel y después de eso pues ya empezamos a subir los otros vlogs de pues del depa y toda esa onda ¿no? pues ya yo creo que ya lo vamos a dejar por la paz ya que nos las entregue ya cuando regrese ajá y cuando nos entreguen pues ya ya van a ver el de la boda pero como dije yo quería subir el de la boda porque para mí en la persona era más importante ese por eso creo que eso era el primerito y luego ya seguir con los demás pero bueno pues en fin se está atrasando como dice puede decir demasiado el material o así pues y quiero que ya sea como fresh se puede decir de un día para otro como antes o pues sí de un día para otro y bueno pues quién sabe a lo mejor vuelven los vlogs diarios eso me gustaría ya la neta para 2019 ya que vivimos juntos ya que vivimos juntos ya que no tengo la excusa de que a lo mejor no diarios empezando a lo mejor semanal semanal y luego uno de fin de semana como antes lo hacía que hubo un tiempo que lo hacía grababa toda la semana y luego el fin de semana hacía otro separado porque sí todavía salimos aunque estamos casados o puede decir todavía salimos a comer casi casi toda la semana no es cierto no es cierto sí le hago de comer ah sí sí la neta se la rifa con los lonches diario me hace lonche es que son muchas cosas la neta que que hubiera estado curada documentar bueno todas las podemos documentar pero o sea de que eso de cómo nos hemos acomodado y todo eso eso es como lo interesante y lo que me gustaría grabar de cómo nos ha ido de diario de día a día pues y de diario y bueno pues eso yo creo que lo verán ya en vlogs futuros pero bueno una mini explicación de qué es lo que ha estado pasando por qué no he subido el video o por qué me he estado esperando subir videos como dije he grabado otros días aquí y allá pues pero nomás era como que no quería ejecutarlo se puede decir o subirlo antes de el importante para mí que era el de la boda pero bueno una mini explicación como dije ya no volvemos los vlogs esperemos que después de este video se suba el de la boda civil y a ver si si a ver si nos entregan a ver cuándo nos entregan ojalá que sea pronto pero pues ya como dije ya ya no me vas a esperar ya es como cuando llegue pero bueno pues eso fue todo algo más que quieras agregar eso fue todo nos vemos en el próximo pues espero estén bien Feliz navidad Feliz navidad Feliz año nuevo y yo creo que nos veremos el año que viene peace peace